Hola, soy Francisco Blanco, gerente de desarrollo de MIRLO. MIRLO es una empresa mexicana enfocada en el desarrollo de maquinaria y herramiental, particularmente en el sector minero, geotecnia y eléctrica. ¿Por qué participamos en Expo Eléctrica? Porque es la expo más importante del país en el sector. Eso nos permite, por un lado, conocer nuevos clientes, tener contacto con nuestros clientes frecuentes y también proyectar los nuevos productos que hemos desarrollado durante el último año. Me gustaría que nos visiten en el stand 2414, del 2 al 4 de junio, en Expo Eléctrica Internacional. Gracias.